19 Sobre la mierda Es la guerra Mujaja Nah I'm good I'm on smoke Esto es armiento Ey 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 Nadie puede decirme que hacer aquí Yo soy el que mando, perdón, ya sé que me estaba demorando Mi nivel no está en el Mac Y ya lo estamos tirando Siempre buscando contracorriente Aquí nadie estamos copiando Estamos haciendo lo que muchos han intentado No tengo jefe en este piquete, lo estamos matando Iniciamos la maratón La meta es el liderato Teniendo en contra la confederación Ganamos el campeonato Venimos peleando la calle Esto ya se jodió Sarmiento es flow, caníbal El banquete se me está bien freando Voy a ser leyenda, mal con EV4 Aquí estamos prendidos, aquí estamos activados Lo que es la mierda que estás hablando Aquí estamos a full No te metas en mi bando Soy el que solo comanda Toda mi gente armada Con chaleco, anti-bala A mi nadie me mata Más urgido que nunca El dinero me llama Depende de quien marca Se contesta la llamada En esto yo nací solo Soy un guerrero Saiyajin No te metas en frente Tira todo el arsenal Salimos de la nada Tirando, solo estoy calentando El jefe de la tribu Pues mira me dejan el mando Más hijos de puta Que nunca están guardando Lo que tenemos acá No es de gratia Es que el trabajo nunca falta Ustedes hijos de puta Sigan hablando Que yo sigo subiendo En todo el condado arriba Estamos haciendo todo al momento Hablando mal Porque no estamos en un convento Nos vamos a la iglesia Pero con dios en nuestros pensamientos Si ustedes no están contentos Lo tenemos en cuatro Aquí tenemos los palos Aquí lo estamos matando Venimos peleando la calle Esto ya se jodió Ese aumento Flo caníbal El banquete se me estaba empleando Voy a ser leyenda Marco 9-4 Venimos tirando lo nuevo Cada quien tiene su pano Cada quien que tire lo suyo La música y que hable Damos pa' cualquiera Solo tiran el cable Soy un cento cabrón Damos al money wey Esa es la que es Si no estas conmigo Te escuchas contigo Desde Houston 504 Tenemos lo nuestro Porque el resto Solo llegamos Cada día en incremento Y digo Wow Hey Sarmiento Aquí estamos tirando Lo más nuevo Lo más cabrón Hijo de la gran puta Aquí no estamos hablando bien Porque aquí no es un convento Aquí no es una iglesia Aquí nos van a respetar Hijo de la gran puta Aquí estamos solos Estamos solos No ocupamos de nadie Hijo de la gran puta Andamos a vuelta Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta